hola amigos cómo están hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal yo les voy a enseñar a cómo compartir pantalla desde su celular a su smart tv ahora estoy utilizando un samsung a 30 que no tiene screen mirror vamos a ver miren ve quiénes entonces vamos a ir dónde está vamos a ir a play store a descargar la aplicación esta aplicación se llama screen mirror mira caso usted va a buscar así al mirror espejo de pantalla y les va a salir así una vez la instalan con su wifi o su datos móviles muy bien vamos a entrar a abrirla pero antes vamos a ir a wifi y vamos a borrar esto porque ustedes van a estar diciendo que estoy utilizando con red wifi que no funciona y esas cosas que esto funciona sin red wifi sin datos móviles sin nada aquí lo damos en olvidar como ven ya no estoy conectada a red vas a pagar los datos móviles también para que no tengo dando muy bien que vamos a entrar entren a la aplicación abrir vamos a esperar un momento y acá ustedes van a ir donde dice conectar y acá ustedes donde bajar y el caso va a ir donde dice aquí es importante activar estos estudios acá tienen que activarlo así activarlo ahí está y como les digo y si ustedes no les encuentra así la aplicación a que no les no le encuentra su smart tv tienen que hacer esto miren esto tiene así activarlo no estoy diciendo que se conecten a una red wifi como ven aquí no estoy conectado vamos a ver aquí no estoy conectado la leemos muy bien que lo tiene que activar para que encuentre smart tv y ahora le voy a mostrar el procedimiento voy a acercarme a mi tv y le voy a mostrar el procedimiento muy bien esperamos voy a acercarme a mi tv para que encuentre mi smart tv como están viendo amigos ahí está samsung le mejor le grabé en contra visitar pero vamos a conectarlo para que vean que es verdad vamos a conectarlo ahí está entren a escribirlo en su tv por si es que no les encuentra si es que no aparece tv y le da en conectar como ven ya está conectando ahí está la tv el celular para que en que nos miente dice conectado dice el conectado saben amigos no les miento si ustedes no les encuentra su smart tv tienen que entrar a escribir en su smart tv y esperar ahí un momentito y les sigan los pasos al pide la letra que si funciona lo estoy probando con otro celular bueno amigos a él les demostra el procedimiento que si funciona bueno como les dije si quieres quieren me ayuda les puedo ayudar en el instagram o también en los comentarios dejen sus dudas y le estaré respondiendo a todos trataré de ayudarlos a todos pero si más ayuda que quieres para ayudar con capturas y todo pues al instagram que está ahí en mi canal bueno sin nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo adiós